Alguien es que está contigo, tratemos de hablarlo, tratemos de saber de la que es nuestro de olvidar, amor es un plan, los tragos sueltos, el no se puso nada Nosotros somos fanáticos, no tuvieron los tres por la llave, no te pusiste enterado te va a schon ir al mundo, yo me de carro, tú te pusiste enterado te va a schon ir al mundo, eso nos rodean los dos, a los dos, te pari que es un accidente y caminé igenc Radziプ. No me gusta salir de mi nariz Me siento muy elegante Es pasionante La iglesia en la playa En la curva de la mar No da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo que está tan provocante Hace poco que está soltera Y a todos nos llega Eras tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Serás tranquila pero ahora ya no ¡Fáilte! Solo quiere reír Sin olvidar de discutir Hacernos desde entera fallando Ella no quiere saber nada más de amor Le traigo solamente decepciones Ella no quiere volver más pa' que la quiera Me enteré de algo casual y que no duela Hace poco que está soltera Y a todos nos llega Eras tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Serás tranquila pero ahora ya no Serás tranquila pero ahora ya no Hace poco que está soltera Y a todos nos llega Eras tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Serás tranquila pero ahora ya no Serás tranquila pero ahora ya no Gracias por ver el video